Padres de familia que integran el Comité de la Escuela Secundaria Técnica número 186, ubicada en la colonia Niños Héroes, en el municipio de Santa María Atzompa, tomaron las instalaciones de este centro educativo como medida de protesta para exigir la salida del director José Luis Herrera Peralta. De igual forma, demandan al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el cambio de la plantilla de docentes. Esther Ramírez Pérez, presidenta del Comité de Padres de Familia, señaló que no permitirán que estos maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúen laborando en la secundaria 186 porque no asisten a laborar al plantel. En plantilla hacia los maestros, ¿por qué? Porque entre ellos se tapan, se checan tarjetas, traemos prueba claro de todo lo que se está hablando porque si no yo no me atrevería a estar delante de esta cámara, sí, tenemos pruebas, hemos ido a estancias, hemos ido a la supervisión, hemos ido ante el YEPO y no se nos ha hecho caso. Tocante a esto, a este extremo, se podría decir, en la manera en que se ha actuado el día de hoy, es que se nos está llamando, nos han llamado ya para poner una mesa de diálogo, llegar a una solución. Estamos de acuerdo, como dicen muchos padres, que por qué tapamos, que no clases, estamos de acuerdo, ya no queremos que se suspendan clases. Aquí realmente en esa institución, los maestros Arturo, la maestra Maya, mueven sindicatos a su conveniencia. Que llegó esa señora, ahorita han habido muchos problemas, porque ella se va más a lo que es administrativo que lo que le corresponde, que es como comité. Nosotros ahorita llegamos todos los papás y le pedimos que por favor abriera la puerta y no quiso, no quiso abrirla. Entonces dice que ella va a esperar hasta que lleguen los del YEPO. Ella se basa a las relaciones de las listas, cuando hay una asamblea y dice, es que aquí está la firma de todos, pero realmente no todos los padres la apoyan. Y no es posible que nada más por dos personas que se pararon ahí y no hayan dejado que los niños entren. Entonces nosotros queremos un cambio de comité, para la próxima reunión vamos a pedir un cambio de comité. Hubieron niños aquí, pero acá afuera, no fue allá adentro, fue acá afuera, donde detuvieron a unos niños, que yo la verdad no soy empapada de ese tema, pero sí, de que hay. Y yo me imagino que no es la única escuela donde hay, o sea, en todas las escuelas. En el mismo contexto, Erika Mijangos Pérez, madre de una alumna de esta escuela secundaria, indicó que solo son dos padres de familia, los inconformes. Piden atención al YEPO y sean ellos quienes pongan solución a este conflicto. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.